Nosotros estamos haciendo el tabaquismo. ¿Y qué han encontrado? ¿Qué resultados han encontrado? Cuéntenos un poquito de lo que han estado trabajando. De que las personas fuman por depresión, por... Por hacer curiosidad, por influencia de los mayores, de sus padres, más que nada. Imitar a los adultos. Y por relajación, algunas personas están fumando por problemas que tienen y con eso les ayuda a relajarse un poco. Pero después se vuelven a alterar. Y ustedes, como estudiantes, ¿cuáles son las conclusiones que han tomado? ¿Qué recomendaciones les darían a las personas que, digamos, por depresión o por algún tipo de costumbre, deciden estar fumando? De que no fume más porque hace mal al pulmón. Le puede dar cáncer, que no fumen, porque hace mal a la salud. Acá en la carpeta está lo que está hecho el cigarrillo. Es un veneno total. ¿Abrí? Sí. Sí, sí, sí. Por acá. Acá es la última página de acá. Acá. Todo esto contiene un cigarrillo nomás. ¿Hicieron encuestas también usted? ¿Hicieron encuestas también? ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron las encuestas? Que dijeron, acá está. Dijeron que... ¿Apuestas? Que le provocó tos, cansancio. Cansancio, náusea, a veces mareo, tos. Sí. ¿Tos fue lo que más nos dijeron? Sí, tos, catarros también. El derecho a la educación es un derecho universal y como tal se aplica a todas las personas incluidas personas con discapacidad. Esta educación inclusiva tiene que ver con eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la posibilidad de participación o con luz en la exclusión y discriminación. Las escuelas inclusivas aumentan la participación de toda la comunidad en la cultura en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La inclusión de las escuelas invitó a toda la familia a participar y que el respeto a la diversidad esté presente como valor y principio de la acción común. El acompañamiento fundamental, ya que familia y escuela tienen roles diferentes pero complementarios. La inclusión educativa comienza a cambiar nuestra mentalidad para que aprendamos que a pesar de que vivimos en un mundo desigual, somos todos iguales, deberíamos tener las mismas oportunidades. De nada, fue muy largo y casi pierdo el aire. Estos alumnos son de sexto grado B, del turno tarde, y han abordado varios temas. El estrés en los animales, algo tan importante para la edad de ellos y es el grooming, los juegos virtuales. Somos tolerantes, es el título, pero en realidad habla sobre violencia, piedras semis preciosas y la educación inclusiva, sosteniéndonos sobre todo en la ley que hace varios años rige en nuestro país con respecto a la inclusión de los niños con discapacidades diferentes, con capacidades diferentes a la escuela común. A los chicos les interesó el tema, pues tenemos niños integrados perfectamente a nuestra escuela normal y a nuestro turno tarde, en la cual trabajamos con un equipo que le acompaña, con una maestra integradora, con psicopedagogos, con psicólogos y formamos un equipo y ellos han avanzado muchísimo y están al nivel de los mismos compañeros, o sea, igual que el resto de los compañeros. ¿Hace cuánto tiempo que los estudiantes han estado preparando sus exposiciones? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, el proceso fue bastante... Primero, como que no íbamos a terminar nunca, ¿no es cierto? Bueno, elegir los temas nos fue difícil porque ellos eligieron, le dimos esa oportunidad, obviamente, los que a ellos les interesaban y ellos eligieron con mucho criterio y responsabilidad también, también en buscar los materiales, también tenemos practicantes del Instituto Superior de Formación Docente, que funciona dentro de la escuela normal, donde la gran mayoría de docentes hemos ingresado de ahí y también han colaborado muchísimo en la completación y en la terminación, ¿no es cierto?, en los detalles de los trabajos. Hemos hecho, como indica el POPRACIT, la carpeta de campo y la carpeta de informe, que no es nada más fácil porque tiene muchas instrucciones, mucho formato, ¿no es cierto?, con el cual hay que cumplir, pero todos los niños han cumplido. Hoy la asistencia fue perfecta, o sea que no faltó nadie, todos asumieron y asistieron a su compromiso de la exposición de la Feria de Ciencias. Bueno, buenas tardes. Sí, en el nivel primario están participando los chicos de la mañana y de la tarde. El nivel secundario participaron únicamente a la mañana y el nivel superior también participaron a la mañana. Un grupo del nivel secundario y dos grupos del nivel superior. Después el resto fueron todos alumnos del nivel primario. Lo que sí, justamente estamos, tenemos esta Feria de Ciencias, exponen los alumnos que van a participar ya en el nivel zonal de la Feria de Ciencias, ¿no es cierto? Una vez que se evalúan todos los trabajos, se eligen aquellos trabajos mejores, ¿no es cierto?, con mejor puntaje, van a participar ya en el nivel zonal de la Feria de Ciencias. ¿Cuáles han sido los trabajos que usted hasta ahora ha estado notando que son, digamos, innovadores? Desde que cuéntenos un poquito. Bueno, por ejemplo, tenemos el trabajo de los alumnos de la alimentación y la salud, muy buenos trabajos también. Hay trabajos, por ejemplo, sobre justamente las piedras preciosas también de emisiones, justamente la educación inclusiva, también son trabajos muy buenos. También algunos trabajos como, por ejemplo, sobre violencia escolar también, sí, muy, muy lindos trabajitos, la verdad, sí, sí. Por último, tenemos una idea de cuántos alumnos han participado en total, cuántos trabajos se han presentado. Y bueno, lo que sí estamos, ¿no es cierto?, a la mañana, por ejemplo, se presentaron para ser evaluados, porque se presentan de primer grado, en nivel primario, de primer grado a séptimo. Y simplemente aquellos que van a competir fueron cuatro trabajos en el turno de la mañana. En el turno de la tarde tenemos una buena cantidad, un buen número, que son catorce trabajos a ser evaluados, justamente, sí. ¿Compartir, digamos, en la zonal? Exactamente, para los 18 trabajos van a ser preparados para todo, para competir en este concurso, 18, digamos, de la escuela. Cuéntanos un poquito cómo fue la organización, cuánto tiempo tomó en promedio. Bueno, aproximadamente un mes tomó justamente la organización de esta feria de ciencias. Los alumnos, como los padres, también participan mucho aquí en la escuela, en el nivel primario, hacen mucho hincapié los padres, justamente a la incentivación de los alumnos. Les gusta que haya este tipo de actividad, que es diferente, ¿no es cierto?, a lo cotidiano. Bueno, hoy estamos realizando la feria de ciencias del año 2019 en la instancia escolar, con muchas expectativas, con el acompañamiento de una de las profesoras del nivel medio, que actúa como coordinadora, evaluando también a los alumnos con sus distintos trabajos para pasar a la instancia zonal, como usted dijo. ¿Cómo han visto los temas? ¿Le parece que cada vez hay más novedades? ¿Los chicos usan más la tecnología, quizá? Sí, la tecnología, pero también a aquellas que les interesa mucho a ellos, por ejemplo, el kiosco saludable, que está en auge en este momento, y después otra, los chicos de primer ciclo, sus trabajos son expositivos y son realmente interesantes, que ellos mismos eligen los temas que se van a dar. Por último, vemos que hay chicos, digamos, con habilidades diferentes, y también han estado muy incluidos y han participado muy activamente. ¿Cómo les va en ese aspecto a ustedes como escuela y cuáles son los planes, quizá? Bueno, nuestro departamento actúa, digamos, como una escuela abierta para todos los aprendizajes de los niños. Tenemos en el turno tarde, especialmente, varios niños con este tipo de enfermedades, porque tenemos con Asperger, tenemos chicos con problemas de retraso madurativo, y estamos con acompañamiento de maestros especiales, con mucha apertura también de parte de los docentes, de los directivos, obviamente, y acompañamiento de los padres. Pero bueno, hay un tema sobre la inclusión que se trata en el sexto grado, juntamente con esos chicos que tienen problemas. Y los demás chicos acompañan, así que es como que ni se nota que hay dificultades porque todos colaboran con la docente también. Y la familia. La familia es muy importante porque es un soporte para nosotros también para seguir trabajando.